Detalle de aniversario para mi novio Simpson. Hola, nosotras somos Ivonne y Betty y si aún no te suscribes a nuestro canal te invitamos a que lo hagas. Y vamos a comenzar. Vas a necesitar un cuadrado de cartulina de 24.3 x 24.3 y marcarás las siguientes medidas. Una vez que lo tengas listo, cortarás los laterales para formar las pestañitas y marcarás muy bien el doblez. Colocarás silicón frío en las pestañas y unirás. Reservarás la cajita y necesitarás una tira más grande de cartulina de las siguientes medidas. Sobre el centímetro vas a marcar por arriba y por abajo a los 5.7 centímetros y cortarás el excedente justo como te lo estamos indicando. Marca muy bien cada una de las líneas. Y fíjate muy bien cómo es que vas a posicionar la pestañita sobre la última línea. Vas a marcar muy bien la figura y agregarás un milímetro de cada lado. Cortarás. Y para que realce mucho más la cartulina, vamos a marcar todo el contorno de negro. Ahora sí es momento de agregar el mensaje de tu preferencia. Y para eso en este cuadrito vamos a poner tengo algo que decirte y nos estamos ayudando de plumón permanente negro. Por la parte de abajo le agregamos unas flechitas en color rojo. Pusimos la imagen de Homero leyendo una tarjeta. Y un sobre que al abrirlo contiene un mensaje. Para este otro espacio utilizamos pluma negra de gel y le vamos a poner feliz aniversario. Y así vamos a ir llenando cada uno de los espacios. Fíjate muy bien cómo es que lo estamos haciendo nosotros. En el de feliz aniversario va la dona que dibujamos. Y en la portada principal hicimos esta televisión y los botones son de Foamy. Tú puedes imprimir las imágenes que quieras y simplemente pegárselas. La cajita la posicionarás al centro dejando medio milímetro de arriba y de abajo. Y aquí nosotros le agregamos papel triturado, unos chocolates. Y listo, así es como nos quedó la cajita. Si te fijas, es una cajita muy fácil de hacer y es un detalle que le encantará. Esperamos que te haya gustado muchísimo esta idea y si es así no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye.